En La Latte, queremos celebrar nuestro 75 aniversario, buscando todo eso que México sabe. Y es que podríamos decir que México sabe dulce, sabe salado, sabe delicioso. Pero México, México no solo sabe rico, sino sabe muchísimo más. Sabe de familia, sabe cosas únicas. En La Latte, este 75 aniversario, buscaremos todo eso que México sabe. Gracias.